El comercio mundial está pasando por una insólita escasez de espacio disponible para transportar los productos de Asia a Occidente y se ha denominado como la crisis de los contenedores. Por todos los efectos de la pandemia, hoy hay un represamiento de contenedores en el Asia, especialmente en China, en Vietnam y en la India. En Colombia ya se empieza a sentir esta crisis. Son pocas las oportunidades para lograr un contenedor vacío en el puerto de Buenaventura. Se genera o se ve reflejado en que las exportaciones de azúcar y café no tienen los contenedores adecuados para poder llevar las cargas al exterior. La falta de contenedores llega justo cuando los comerciantes aumentan sus demandas para las ventas de fin de año. Esto, aunque usted no lo crea, podría afectar su bolsillo. Esos fenómenos nos llevan a que hoy tengamos una escasez total de contenedores para montar esa temporada que se viene. Y es que el costo de importar productos desde China al resto del mundo se han disparado a niveles impensables. Pasando de pagar cerca de 2 mil dólares por mover un contenedor desde China a Colombia hasta cerca de 14 mil o en algunos casos a 18 mil dólares. Y será hasta el próximo jueves cuando el Ministerio de Comercio se pronunciará sobre los efectos de esta escasez de contenedores en Colombia.